Aquí tenemos el corredor más rápido de la historia, prepárense para verlo Qué bonito el corredor Mira como corre, 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 corre Si les gustó el video denle like, suscríbanse Y no se pierdan ningún video mío porque los voy subiendo muy pocas veces Y segunda parte, like para la segunda parte de ver este corredor corriendo en el piso Like Like si quieren que este corredor corra en el piso y no en su ruedita Si este video llegan 10 likes, mínimo porque nunca me dejan likes Oh yatita, ya se dio cuenta Bueno, si llega a 10 likes mínimo, si le da más, mejor Subiré parte 2, parte 3, parte 4, 5 y llegar hasta la parte 10 Yatín Bueno chicos, bye